Los atardeceres del departamento del Guaviare también son considerados por muchas personas como tesoros de inigualable valor. En San José del Guaviare hay quienes consideran que las puestas de sol son el mejor momento del día y por eso no desaprovechan cada oportunidad que tienen para disfrutarla. La opacarofilia es la fascinación o el amor por los atardeceres y quienes la tienen siempre quieren encontrar el mejor sitio para disfrutar de su momento preferido del día. Es venir a compartir en familia, compartir buenos momentos agradables y tener una paz tranquila y contar historias buenas también. Es una condición que no todos entienden, pero que a los amantes del ocaso los hace sentir vivos. No importa donde estén, siempre esperan sentarse a disfrutar de la puesta del sol. Uno siente la armonía, se conecta con la naturaleza, se siente libre, pues como lo acabamos de ver, acabaron de pasar dos fines rosados, entonces uno siente como esa alegría, la felicidad que Dios nos da. Son varias las personas que todas las tardes se encuentran desde diferentes puntos de este departamento para elevar sus rostros al cielo, como si fuera una respuesta hipnótica a la mezcla de luz con sombras. Hoy en día los atardeceres del Guayare ya lo puedes disfrutar con paz, puedes llegar con tranquilidad, puedes compartir con tu familia un buen rato, disfrutar del paraíso, de las cosas que Dios nos da y que hay veces nosotros no sabemos contemplar con su belleza. Más allá de un simple momento, para los coleccionistas de atardeceres, como se hacen llamar, el ocaso guaviarense es un regalo que se disfruta con cada uno de sus sentidos y lo viven como si fuera el último. Los atardeceres del Guayare que son tan hermosos como asombrosos, seguirán siendo el mejor momento para que muchas personas sigan coleccionando momentos inolvidables. Desde San José del Guayare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para Enlace 13.